Está muy feliz porque se ha consagrado como el dueño y propietario del chat de YouTube, es el señor Manuel Peña. Lleva varios días destronando a Guaraguá 87. Él se está catapultando como el que más rápido se conecta cada día. No ha mancado un día en esta semana, tampoco en la pasada. Así que felicidades para el rey del chat, Manuel Peña, su corona, su jazmón de oro y su camión de bendiciones en el día de hoy se lo haremos llegar. Haití, tema obligatorio. Ayer mucha controversia con relación al avión que viajaba el primer ministro, que si lo dejaron aterrizar en territorio dominicano, que si no. Bueno, ya las autoridades dominicanas han dicho que no tenía una carta de ruta y ya sabemos el paradero del primer ministro, ayer Henry, está en Puerto Rico. Mira, ahí hay dos aspectos. Yo coincido con el editorial que publica hoy el periódico Diario Libre con relación a eso. O sea, porque salen los titulares, bueno, República Dominicana rechaza entrada. Bueno, no fue que la rechazó, sino que se trata de un asunto de protocolo. Si no tenía carta de ruta, entonces no lo va a dejar entrar. Pero aún teniendo carta de ruta, la decisión del gobierno de no permitir que Ariel Henry entrara por aquí, hasta cierto punto fue una decisión inteligente. Y lo digo por dos razones. Una de ellas es porque tú tienes una situación de conflicto allá que puede interpretarse, los que están encabezando el conflicto allá, que la República Dominicana entonces está protegiendo a Ariel Henry. Pero no solo eso, sino también que si Ariel Henry entraba por aquí, iba a penetrar o a intentar penetrar a Haití por la frontera. Que se lo prohibieron entrar a su país ayer. No, 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 pero que se lo prohibieron. Sino que entonces tú con eso trasladaría el conflicto que hay en Puerto Príncipe, que fíjate que están en Puerto Príncipe y en otras localidades, los rebeldes están rodeando los aeropuertos. Eso se trasladaría a la frontera. Y hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, comercio normal. Las actividades comerciales en las fronteras se están dando de manera normal. ¿Por qué? Porque no hay problemas en la línea fronteriza. Pero si se enteran de que Ariel Henry está aquí y de que va a entrar por una de las puertas fronterizas, automáticamente los rebeldes se van a trasladar a la frontera y eso provocaría mayor problema para nosotros. O sea que fue correcto que no entrara a su país o no intente entrar a su país por la vía dominicana, porque entonces nos generaría un problema a nosotros. De hecho, el gran conflicto se está dando en Puerto Príncipe. Exactamente. Donde alrededor del 80% del territorio lo han tomado las bandas armadas. Eso por un lado. Por el otro lado, no sé si ustedes observaron que el lunes, justamente el lunes, en la semanal del presidente con los medios de comunicación, hubo alguien, hubo un periodista que le preguntó al presidente, o una periodista, que le preguntó al presidente de que si Ariel Henry intentaba aterrizar en territorio dominicano, si lo dejarían llegar, entrar al país. Y saben qué, ella hizo dos preguntas y el presidente se detuvo solo a responder una pregunta. Y esa parte la obvió, o sea, en ningún momento se refirió al tema. Y saben qué, en ninguna otra ocasión volvió a referirse al tema. Es decir, me da la impresión de que ya en la República Dominicana había una decisión tomada con relación a ese tema, porque conociendo al presidente, entiendo que él hubiese dado una respuesta concluyente con relación al tema ante una pregunta como esta, pero sin embargo, lo que hizo fue que la obvió y toda la semanal continuó y ese tema no se volvió a tocar. Bueno, ayer Ariel Henry no lo dejaron aterrizar en su país. De hecho, las bandas atacaron una academia policial en el día de ayer. Barbecue también habló. Barbecue se refirió al baño de sangre que hay, pidiéndole excusa a la población y asegurándole que no van contra ellos, sino contra las autoridades existentes hasta este momento y que no van a declinar el tema de estar en las calles hasta que ellos puedan derrocar al primer ministro. De hecho, están viendo como posibilidad presidencial a Giffy Leaf. Hoy, hoy, la ONU va a celebrar, el Consejo de Seguridad de la ONU, una sesión extraordinaria precisamente para tratar el tema haitiano. En esa reunión de gobernadores que se está celebrando aquí en Punta Cana, que mencionó Esteban al principio, también se va a tocar Haití como tema principal. Lo que estaba ocurriendo en ese país era lo que uno sabía que iba a pasar en algún momento porque ahí nada más faltaba una chispa para que se encendiera al nivel que está ahora. Y don Bernardo Vega, que lo consultamos como historiador y experto en este tipo de temas, asegura que lo más sano en estos momentos es que se mantenga Ariel Henry como el jefe de ese estado. Y también es lo que ha dicho Estados Unidos como propuesta mientras llega esa ayuda para recobrar la seguridad, la tranquilidad y erradicar la violencia. Vamos a escuchar a don Bernardo, por favor. A la República Dominicana no le conviene que Henry llegue a Haití vía la República Dominicana porque así como aquí hay antihistianismo, allá hay antidominicanismo. Si nosotros auspiciamos su llegada física allá, podría verse como algo que nos ven a nosotros sesgados. Mientras más pronto lleguen las tropas auspiciadas por Naciones Unidas y eliminen de una forma u otra el peligro de las bandas, mejor para la República Dominicana porque esa situación es lo que estimula a que los haitianos tratan de irse a su país. De hecho, la Junta de Aviación Civil ya de manera oficial explicó que están suspendidos todos los vuelos. O sea, nuestros cielos están cerrados para Haití, para ir y venir desde ese territorio. Hay que recordar también que de todas maneras Ariel Henry tampoco está muy frío con la República Dominicana porque cuando se produjo la Asamblea General de Naciones Unidas en el momento que teníamos el conflicto con el asunto del canal, que ya se ha olvidado, tú sabes, ya eso está ahí, pero... Pasa un tercer lejano plano. Sí, eso es otro tema. Pero Ariel Henry hasta cierto punto sorprendió cuando le correspondió pronunciar su discurso donde entonces dijo que sí, que la República de Haití tenía el derecho soberano de construir el canal. Entonces le jaló la alfombra a la República Dominicana y de ahí en adelante, pues los dominicanos, el gobierno dominicano también tiene su reserva porque dice, bueno, este tampoco es nuestro aliado. Y eso se da luego de que de él se esperaba una posición más neutral. Más neutral, exacto. Y eso se da luego de que en principio las autoridades haitianas, el gobierno haitiano habría dicho que no tenían nada que ver con el canal. Que era privado. Sin embargo, días después entonces se pronuncian y asumen el canal como una obra ya prácticamente de Estado. Entonces esto ha generado todo lo que sabemos desde septiembre para acá, que en algún momento incluso la República Dominicana suspendió y cerró todas las fronteras, aire, mar, tierra, con el vecino país. Y esto ha seguido ahí sin que se termine de definir la situación del canal. E incluso aquí vino una misión de la Organización de Estados Americanos que se comprometió en algún momento a presentar un informe. Todavía lo estamos esperando. Pero acá lo estamos esperando. Y esa misión llegó al país en octubre. Pero mira, y fíjate otra cosa. A propósito de lo que tú decías, Rosa, que bueno, que se están proponiendo a Guifili como posible para que ocupe una especie de consejo de Estado allá. De transición. Pero esa propuesta la hace el partido de Guifili. Sí, es el mismo que yo soy, ellos mismos que se están proponiendo. Ah, nosotros proponemos a que Guifili sea, que se encargue del gobierno mientras tanto. Pero no es una propuesta que ha surgido de la población, ni siquiera de sectores ajenos a el propio Fili, porque es su propio partido que está planteando. Sí, miren, señores, Jimmy Cheriseer, que es Barbecue, él ayer dijo que ese país se avecina a una guerra civil. Yo creo que ya están muy avanzados en ese tema. Y que si no dimite el primer ministro, va a haber un genocidio. Él habló de genocidio. Que si no renuncia el primer ministro, va a haber un genocidio. Claro que esa versión también es una versión... No, él hizo un video grabado. Que ofrece... No, es una versión que ofrece un periodista que dice que él dijo. No, es que él hizo un video grabado. Ah, bueno, pero... Él hizo un video grabado. El video yo no lo he visto. Barbecue. En creó. La versión que yo conozco es de que había sido publicado por un periodista. No, no, él hizo un video grabado. Ah, bueno. Y ahí explicaba todo eso y le pedía excusa a la población por el baño de sangre porque diariamente, señores, ahí está un tema. Y aunque el mercado, como dice Esteban, se está desarrollando dentro de la normalidad, hay tranquilidad, en la frontera no hay la misma afluencia. Así lo han reportado nuestros compañeros. Pero no hay violencia, tú ves. Pero entonces tú... Si los haitianos se enteran de que Henry está aquí, automáticamente la violencia se traslada a la frontera. Y eso entonces no crearía un problema a nosotros. No, y además de eso, Esteban, además de lo que ustedes dicen, eso involucraría a la República Dominicana en el conflicto. Don Bernardo lo dice. Hay que ser prudentes. El presidente yo creo que el lunes quizá intentó ser prudente, aunque fue enérgico, con el tema de que aquí no se van a aceptar asentamientos haitianos, que no van a ser blandengues cuando cruces y cruza a algunos de esas personas de los presos que soltaron de la cárcel, que van a ser implacables al momento de contrarrestar como respuesta si vienen a este territorio. Pero ahí hay una lectura, chico, chica. Chico, chica. Y es que la comunidad... Con los chicos y la chica. Esto es como aquel refranero popular que dice, éramos muchos y parió la abuela. Es decir, la situación de Haití era muy crítica y ahora ha empeorado esa criticidad que se venía viviendo en Haití. Entonces, esto obliga a la comunidad internacional a tener que buscar una solución. Ahora más rápido que de carrera. Eso, no dentro de cinco meses, no de seis meses. No como dijo el primer ministro Ariel Henry en la última reunión del Caricol la semana pasada, de que se convocaría a elecciones para agosto del 2025. No, no, la situación haitiana no resiste llegar a agosto del 2025. La situación haitiana... La crisis haitiana requiere una solución urgente ya, ahora. Eso no se puede postergar. La comunidad internacional no puede postergar más esta situación. Lo que sí, Dios, es que lo que ellos están hablando para agosto del 2025 son las elecciones. Las elecciones. Bueno, pero antes de las elecciones hay que crear un ambiente para poder desarrollar un proceso democrático real. O sea, para llegar al 2025 yo creo que sí, que si empiezan desde ahora con el tema de organizar ese país, de buscarle puesto a esos miembros de esas bandas... Que de hecho, Rosa... De aquí a agosto puede ser. Ahora, ¿qué poder tiene la banda que tiene en el 80% del territorio? Ahora, Rosa, Esteban, lo que ha detonado la situación que se está viviendo ahora mismo son justamente esas declaraciones de Henry en el Caricol. Resulta que eso lo dijo el jueves de la semana pasada. Fue a Kenia el viernes. En la reunión del Caricol que se celebraba en Guyana. A partir de ahí, entonces, la respuesta de las bandas en Haití ha sido la que estamos viviendo, la que estamos viviendo. Pero yo creo que fue porque él salió. Y ellos aprovecharon... No importa que ellos hubiesen venido para acá, para allá. La verdad es que lo habíamos dicho aquí, señores. Él salió. O sea, le dejó el escenario para ellos solos. Las dos cosas, sale del país bajo esa amenaza y plantea esta situación cuando a él lo que se le está pidiendo es, desde el 7 del mes pasado, desde el 7 de febrero, es que ya su periodo terminó y que él tiene que dejar el puesto. Entonces, él ahí en esta reunión del Caricol plantea lo de convocar a elecciones para agosto del año que viene, sale del país, se va a Kenia y esto ahí las bandas aprovecharon para detonar esta situación que se está viviendo ahora mismo en Haití y que parece incontrolable. Vamos a ver qué dice desde Puerto Rico porque tendrá que hablar desde... Claro. Y hay una situación complicada, señores. Miren, porque uno se pone a analizar. Vamos a suponer que se busca una salida. Si se busca una salida, el caso de Gifili, de Gifili no, porque Gifili, bueno, es una persona, cumplió condena y eso por un dirigente político de su país. Ahora, el caso de Barbecue, Barbecue ya se ha constituido un rebelde terrorista que se le atribuyen alrededor de 136 muertes por un lado y otras 79 muertes por otro lado. Secuestros. Secuestros, violaciones de menores, de cosas. Saqueos, de todo. Entonces, con Gifili hay dos alternativas solamente. Una que pudiera ser inaceptable, que es la de que se le garantice inmunidad en caso de buscar una solución. Porque algo tú tienes que hacer, digo, con Gifili, no, con Barbecue. Con Barbecue. O tú le garantizas... Con él hay que negociar. Exactamente. O matarlo. Inmunidad. O hay que matarlo. Eliminarlo, vamos a decir, para no decir matarlo, porque no decía... Y matarlo traería consecuencias, porque es un líder. Claro, tú tienes situaciones ahí, o sea, ¿qué se haría con Barbecue en caso de que se llegue a un acuerdo para buscar una solución pacífica de la vuelta a la institucionalidad en Haití? Porque este individuo o lo perdonan, lo inmunizan por completo, o lo eliminan. Y esos son dos alternativas radicales. El Calicón ha estado teniendo contacto con los diferentes sectores haitianos. Y yo desde que leí la información me pregunté, ¿y habrán contactado a Barbecue? ¿Habrán tenido contacto con Barbecue? Claro, tengo entendido que Barbecue y las fuerzas de Barbecue operan en apoyo a Gifili, es lo que tengo entendido. Dios los crió. Exacto, en función de que vienen, de que tienen los mismos orígenes, ambos vienen de la policía, ambos buscan que el presidente dimita, o sea, entiendo que Barbecue opera o responde a Gifili, entiendo, entiendo. Te iba a despedir, Rosa. Vayan, ustedes también tienen derecho a mandar a la panza. Estaba leyendo los amigos televidentes que están muy activos, están muy activos con el tema haitiano. Todo el mundo opinando sobre este tema, casi, 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 casi. Nosotros estamos quedándonos ya, estamos convenciendo de que no usen solo el nuevo estudio inicialmente en ocasiones especiales. Y yo sé que vamos a poder retomar el tema de volver a poner los comentarios de los amigos televidentes en la parte inferior, porque es bueno que ellos también puedan expresarse libremente como lo hacemos aquí en El Despertador.